El curso Estrategia de Ventas que imparte la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar a un total de 14 alumnos en las instalaciones de Andel consta de 30 horas y se desarrollan del 10 de junio al 25 de julio en horario de 4 y media a 8 y media de la tarde, aunque el último día será de 4 y media a 6 y media de la tarde. El concejal delegado de Andel, Fernando Vega, ha dado la bienvenida a los alumnos junto al responsable de la Cámara de Comercio Comarcal, David Jurado, y a los encargados de impartir este curso. El responsable de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, David Jurado, ha señalado que el curso se enmarca dentro del proyecto España Emprende, dedicado al emprendimiento, al reciclaje profesional y, en definitiva, a la mejora de la cualificación de aquellas personas que quieran encontrar trabajo o, si lo tienen, quieran mejorar su puesto en la empresa. Son emprendedores, pues también el área de marketing y de estrategia de venta es el que se toca dentro del plan de empresa. Y la idea es que, de una forma muy práctica, los alumnos adquieran conocimientos que puedan aplicar en su vida profesional o de cara a mejorar su empleabilidad. El concejal delegado de Andel, Fernando Vega, ha resaltado la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de San Roque y la Cámara de Comercio Campo Gibraltareña. Y, bueno, se trata de un curso de estrategia de venta que, al fin y al cabo, es para personas tanto desempleadas como empleadas, para personas que se encuentran en el sector del comercio. Y, al fin y al cabo, es una forma nueva y distinta de cómo una persona que tiene, una persona, por ejemplo, autónoma, que tiene un producto que vender, pues cómo venderlo y cómo enfatizar con la sociedad. Para decirlo, seguiremos colaborando en este tipo de cursos. Llevamos ya un recorrido de más de siete cursos durante este año. Este va a ser el último de la temporada. Y nada, agradecer una vez más a la Cámara de Comercio del Campo Gibraltare por siempre estar dispuesto a trabajar con nosotros y, sobre todo, a trabajar con los vecinos y vecinas de San Roque, que nosotros, que la mayoría, pues, está formado por estos vecinos. El curso Estrategias de Venta tiene un doble objetivo. Por un lado, aportar los conocimientos para planificar procesos eficaces y eficientes de venta. Y, por otro lado, facilitar a los participantes la manera de establecer estrategias de ventas desde la perspectiva de un nuevo negocio o nuevas líneas en empresas creadas. Entre los contenidos que se imparten están el vendedor, competencias básicas, finanzas para vendedores, la competencia, perspectiva del emprendedor, el cliente, segmentar y fidelizar a los clientes, el proceso de ventas, protocolos eficientes y casos prácticos, metodología práctica y dinámica para una rápida aplicación de los conocimientos adquiridos.